Por primera vez, el Sistema Británico de Salud Pública hará una prueba clínica en un hospital con perros especialmente entrenados para detectar el cáncer. En el Hospital Universitario Milton Keynes, obtuvo el visto bueno después de presentar los resultados de un estudio inicial que mostró que los canes podían detectar a través de la orina la presencia de tumores en la próstata con un 93% de eficacia. La Organización de Detección Médica Canina, fundada en el 2008, liderará la prueba en el hospital, que durará tres años y con la que esperan identificar los falsos positivos que con frecuencia derivan de la tradicional prueba médica para detectar el cáncer de próstata, la del antígeno prostático específico. El de próstata es uno de los tipos de cáncer que causa más muertes en el mundo, junto al de pulmón, colon y estómago, según la Organización Mundial de la Salud. Un olfato extraordinario Los humanos tienen 5 millones de receptores de olor, pero los perros cuentan con 300 millones de receptores olfativos en sus hocicos. La cofundadora de la organización, la doctora Claire Guest, dice que los perros pueden detectar cambios en el olor que podrían indicar un diagnóstico de cáncer. Guest informó que sobre todo usan perros labradores y cazadores. Para ellos es una especie de juego de búsqueda y eso les encanta. El juego es encontrar el olor. Pueden detectar partes de un billón, que sería el equivalente a una gota de sangre en dos piscinas del tamaño olímpico. En el caso del cáncer de próstata, lo que deben detectar son partículas volátiles en la orina. Y según Guest, los perros pueden hacer esto hasta niveles muy, muy bajos. Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tengan todos ustedes bienvenidos a su Zona Saludable. Bienvenidas, bienvenidos todos. Yo soy la doctora Elvia Jiménez. ¿Cómo les va en este inicio de semana de este mes patrio? Bueno, pues el tema del día de hoy es vista cansada. Y a lo mejor usted que nos esté escuchando está cansado o cansada de no poder leer, de tener que estirar el brazo hasta como muy lejos para poder ver las letras, el celular, etcétera. Bueno, pues todo esto tiene una solución y entre más pronto se tome, pues mucho mejor. Hoy nos toca hablar de los ojos. Hoy nos toca hablar de la vista cansada, lo que también se le conoce como presbicia. Así que doy los teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-807641 para que tome nota porque ya están aquí nuestros amigos de Oftalmer, Centro de Diagnóstico y Solución Visual. Voy a empezar por Eduardo Mercado. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias. Gustoso estar aquí con ustedes otra vez. Y Alex, Alex este, Alejandro Almaraz, ¿cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias. Muy buenos días. No, pues feliz de tenerlos ahora a los dos, a los dos para hablar de este problema que se va a presentar, querámoslo o no. Son raros los casos de personas que vemos ya después de los 40 en donde tienen una vista perfecta. ¿Quién quiere empezar? Sí, normalmente, ya empecé yo. Eduardo. Normalmente todos los pacientes y toda la gente tiene vista cansada después de 40 años. De cada 10 pacientes, 10 pacientes tienen vista cansada después de los 40 años. La gente, la vista cansada para empezar, bueno, es un problema en el que el paciente después de los 40 años empieza a ocupar lentes para lectura. Mucha gente que nos está escuchando dirá que no es cierto, que ellos no ocupan lentes para leer, que tienen 45, 50 años y que no ocupan lentes para la lectura. Claro que sí, bueno, pues ellos también tienen razón, pero eso no quiere decir que no tengan ellos ya la vista cansada. Ahorita vamos a entrar con el tema para poder explicar bien, primeramente hablando sobre la anatomía del ojo y después meternos ahora sí a la patología. A cómo es la enfermedad, por qué es que la gente aún con vista cansada puede seguir viendo bien de cerca. Ahorita nos vamos a meter con todo esto del tema. También me gustaría comentarles antes de entrar al tema, pues que la promoción, no sé si recuerdan la semana pasada, igual tú lo recuerdas, doctora. La semana pasada dimos 20 cirugías en 12 mil 500 pesos, 20 cirugías de LASIC. Son cirugías, recuerda que por otro lado, bueno, te pueden salir hasta lo doble. Ah, sí, 22 mil pesos. Esta cirugía de LASIC dimos la semana pasada 20 cirugías, que eran 12 cirugías, 12 cirugías de LASIC que usted puede aprovechar. Si usted tiene miopía, hipermetropía, astigmatismo, vista cansada, usted puede aprovechar en operarse y le va a costar única y exclusivamente 12 mil 500 pesos. 12 mil 500. La consulta en el transcurso del día, bueno, en el transcurso del programa vamos a estar mencionando el costo y los teléfonos para que la gente pues esté preparada, porque la consulta también está a mitad de precio, que es 250 pesos y nada más va a estar en promoción lo que es esta semana y la próxima. O sea, nos quedan dos semanas con el costo de 250 pesos. Nada más, con 250 y bueno, hay que decirlo, son especialistas, son médicos y después hicieron la especialidad en oftalmología. Así es. Esto es importante porque te van a ver el ojo, digo, tus ojos van a hacer una revisión exhaustiva para que a lo mejor te puedan detectar cosas que tú ni siquiera sabías, como es el caso de los diabéticos, ¿no, Alex? Así es, en esta revisión completa, además de revisar la parte externa del ojo que viene a ser si el paciente necesita lentes, revisar si el paciente tiene cataratas, si tiene alguna infección, alguna inflamación, alguna alergia, también vamos a revisar la parte interna del ojo. La parte interna del ojo va de la parte trasera del cristalino hacia el nervio óptico, hacia la mácula y la retina. Entonces, el paciente diabético siempre crea enfermedades únicas por su enfermedad principal, que es la diabetes. Estas enfermedades únicas en los ojos, pues se dividen en varias fases. La primera, pues en ocasiones una formación prematura de cataratas, retinopatía diabética, que es la formación de vasos sanguíneos nuevos en la retina, hemorragias vítreas, que es decir, cuando esos vasos nuevos revientan y ocurren sangrados dentro del ojo y la última fase, que puede ser algún desprendimiento de retina, que ya de la tercera fase a la cuarta, hablamos que son pronósticos reservados o pronósticos malos, en donde el paciente no va a recuperar a lo mejor más allá de un 50 o un 40% de su vista y en ocasiones es una moneda al aire, ¿no? Al paciente se le dice, mira, se te puede operar, pero puede que no recuperes nada de vista, puede que en ocasiones pierdas un poco de vista o bien te vayas súper, súper bien y recuperes un porcentaje elevado de visión. Entonces, en el caso de los diabéticos, la revisión que nosotros estamos ofreciendo es la que ellos necesitan, porque normalmente el paciente va a revisión, lo revisa el médico oftalmólogo y si se da cuenta que dentro del ojo existe alguna alteración, lo canaliza con un subespecialista en retina y este médico especialista en retina dilata su pupila y revisa la parte interna para descartar enfermedades y en su momento dar algún tratamiento preventivo. Aquí con nosotros la revisión ya va de esa forma, aunque el paciente, por ejemplo, vaya a revisión y el médico no encuentre algo alterado dentro del ojo, se le va a revisar por puro protocolo, porque así es nuestra consulta, desde la parte más externa del ojo hasta la parte más interna. En un costo especial, el mismo costo de $250 incluye toda esta revisión. En algún otro lugar podrá costarle $1,000, $1,200 pesos la misma revisión completa, aquí con nosotros solo $250, el teléfono de Oftalmer lo voy a dar de una vez antes de irnos al corte, 3630-4810, 3630-4810 y 3630-4811. Así es, con terminación 11, 3630-4810 y bueno, es esta semana y la que viene con un costo que a mí la verdad se me va a hacer un regalo, $250 pesos si te revisan tu vista y más si ya llegaste a los 40 años. Hay una solución para la vista cansada, no te tienes que esperar y no tienes que estar como, yo comprenderé que si me pongo los lentes y luego me los quito, pero que es malísimo de estos lentes de vista cansada, ¿por qué? Porque como ves, o sea, tu vista de un ojo es muy diferente a la otra, por eso no se recomiendan, digo, claro que te salvan la vida, pero no es lo más recomendado, así que bueno, pues anote los teléfonos también en cabina, 3122-4200 y 3122-4266. Nuestro WhatsApp 3318-8076-41, estamos hablando de presbistia, vista cansada. Así es que vamos a la pausa y regresamos. Conéctate a zona3.mx Bien, ya estamos de regreso, esto es su zona saludable y estamos hablando de vista cansada. Tenemos un comentario de David Ramírez acerca de este tema y pregunta lo siguiente, si puedo leer libros sin cansarme, pero no puedo distinguir letras pequeñas como de una tarjeta de crédito, si no hay suficiente luces, vista cansada. Y David, si me gustaría saber tu edad, si es posible. Bueno, si tiene más de 40 años, lo más probable es que el padecimiento sea vista cansada. Hay que identificar que antes de los 40 años hay un padecimiento similar, en donde el paciente tiene dificultades para ver las letras pequeñas. Pero este padecimiento se conoce como hipermetropía. Hablamos que la hipermetropía es un defecto refractivo que lo puede tener un niño de 5 años, hasta una persona toda su vida, pero cuando empieza a los 40 años, ese problema se va agravando y cada vez le cuesta más trabajo ver de cerca o está aumentando su graduación constantemente conforme van pasando los 40, 45, 50 años. Entonces, si el paciente tiene más de 40 años, es muy probable que su padecimiento sea el de presbicia o vista cansada. Ahora, para entender qué es la vista cansada, sería importante platicar las partes del ojo para que identifiquen en dónde nace el problema y a qué causa se debe este padecimiento. El ojito, la primera parte externa del ojo es la córnea, que es nuestro primer lente de enfoque. Atrás de la córnea está el iris, que es lo que le da color al ojo, y detrás del iris tenemos un lente natural que se llama cristalino. El cristalino y la córnea, al ser nuestros dos lentes de enfoque del ojo, pues trabajan en conjunto todo el tiempo. Dentro del ojo, el cristalino está rodeado de unos músculos que le ayudan a ser flexible. Estos músculos hacen el efecto como del zoom en las cámaras o del enfoque en las cámaras. No sé si han notado que las cámaras de los celulares, cuando queremos enfocar algo que está cerquita, presionamos en dónde está esa imagen y todo lo de atrás se ve borroso, como si ese lente hiciera una lupa en la parte más cercana. Eso pasa con los ojos. El lente natural, el cristalino, hace un enfoque para la visión cercana y nos permite ver de una manera clara. Esto sucede antes de los 40 años. Cuando pasamos los 40 años, el paciente empieza a tener dificultades para la visión cercana porque el cristalino pierde flexibilidad. Hacemos de cuenta que el cristalino, en vez de hacer esa flexibilidad, por ejemplo, hasta 10, pasando los 40 años, ya solo hace hasta 9. Así es. Pasamos a los 41. Es gradual. Exactamente. Y lo hace 8. Pasamos a los 43 y lo hace 7. Entonces, se va perdiendo esa capacidad de enfoque a la visión cercana. Por eso las personas a los 40, con hacer un poco de esfuerzo, alcanzan a leer. Pero se dan cuenta que a los 45, ya ni haciendo esfuerzo, ni tallándose los ojos, ni poniéndolo a la luz, alcanzan a ver de la misma forma. Y dicen, bueno, pues ya me voy a resignar a usar lentes. Y empiezan a usar lentes de lectura, empiezan a alejarse las cosas para ver mejor. Porque todas las personas, todo el tiempo, estamos enfocando la visión lejana. Porque es la que ocupamos para caminar, para manejar, para hacer cualquier cosa, necesitamos la visión lejana. Entonces, cuando el paciente quiere ver de cerca, pues es cuando hace ese trabajo el cristalino del paciente. A eso se debe la vista cansada, al desgaste que ocurre dentro del ojo, en el cristalino, que pierde esa flexibilidad para poder enfocar de cerca. Y esto pasa a partir de los 40 años. Claro, se dará el caso, como lo platicaba Eduardo, en donde habrá pacientes que dirán, pues yo tengo 45, tengo 50 años, y yo puedo leer sin ningún problema. Y sí se dan los casos, pero no es porque el paciente no tenga vista cansada, sino porque puede existir un problema atrás, ya que lo tenía desde hace tiempo, como es la miopía, que le permite al paciente ver de cerca, sin necesidad de lentes. Pero ese paciente que ve de cerca, sin necesidad de lentes, mayor de 40 años, usa lentes para ver de lejos. Y se debe a que su problema principal, no es la vista cansada, sino otro problema, como es la miopía. Que si el paciente atendiera su problema principal, o su problema más antiguo, que es la miopía, pues se daría cuenta que al quitarse ese padecimiento, ahora necesitaría lentes de lectura. Es decir, que la vista cansada está ahí, pero está guardadita, está ahí quieta, que no se va a mover, hasta que el paciente solucione su problema principal. Claro, porque hay un problema, un problema antes que la vista cansada. Tenemos aquí un comentario de Ana Cecilia, ya le mandé el número telefónico, pero pues también muchos me están pidiendo, hola, buen día, me das el número de Oftalmer, así que si gustan repetirlo, y esta promoción que se me hace muy buena. Sí, el teléfono es 3630-4810, y 3630-4811, 3630-4810, marquen ahorita, está la señorita esperando su llamada, para que agenden su cita para esta semana, o la próxima. Son las últimas dos semanas, con el costo de 250 pesos la consulta, y esperemos ya en estas mismas dos semanas, completar la promoción, de las 20 cirugías de LASIC, en 12,500 pesos. Algo que comentaba Alejandro, que me gustaría también recalcar, es que lo que sucede también, es que la miopía, compensa la vista cansada, por ejemplo, si un paciente tiene uno de miopía, ese paciente, va a estar viendo bien de cerca, cuando tenga vista cansada, ¿por qué? Porque esa miopía, hace que el paciente, compense la vista cansada, entonces el paciente, seguirá viendo bien de cerca, pero va a llegar un momento, en el que esa vista cansada, por ejemplo, a los 50 años, sobrepase ese uno de miopía, entonces ya, la vista cansada, sea mayor que la miopía, entonces el paciente, va a empezar a ocupar lentes para lejos, y lentes para cerca, también hay pacientes con miopía, que ocupan lentes para ambas cosas. Bien, aquí nos comenta David Ramírez, que tiene 45 años, el que preguntaba, si era vista cansada, dice que lo operaron con láser, en el 2003, o 2004, porque no veía letras de lejos, y aquí pues valdría la pena, una revisión para David Ramírez. ¿hace cuánto dice que se operó? En el 2003, 2003, 2003, digamos que son 13 años ya. sí, él le han de haber quitado su miopía, al quitarle la miopía, su ojo se vuelve prácticamente sano, y cuando llegan los 40 y tantos, empieza a ocupar lentes para leer, el señor, claro que sí se puede hacer un, un segundo tratamiento con láser, ahora para atender la vista cansada, si el señor ve el 100% de lejos, lo único que hay que hacer es, ayudarle operando un ojo, un ojito con cirugía de LASIK, para que, para poderlo ayudar, a que también vea bien de cerca. Bien, y hablando de las soluciones, ¿cuándo sería oportuno, digamos, ya llegamos a los 40, a lo mejor me doy cuenta, de que sí tengo la vista cansada, porque como dice Alex, voy estirando el brazo cada vez más, ¿cuándo es momento, y cuáles son las opciones terapéuticas, acerca de la vista cansada? ¿Nada más es el láser o hay otras? No, claro que existen alternativas, hablamos que la principal, la más sencilla, la más rápida, de las cirugías más seguras, pues es la cirugía láser, por eso es que se pone como una primera opción, pero también existe una alternativa, por medio de implante de lente intraocular multifocal, el cual permite al paciente, conservar su buena visión lejana, y recuperar la visión cercana, esto claro, previa valoración, hay que hacerle pruebas subjetivas al paciente, me refiero a que camine con su graduación, que vea que efectivamente ve bien de lejos, que ve bien de cerca, que no ve el piso hundido, diferentes cuestiones que se hacen en la revisión completa, que ofrecemos, en donde el paciente se va a dar cuenta, si en realidad puede mejorar, realizándose un procedimiento quirúrgico, claro, que hay que ver en la edad que tiene el paciente, el grado en el que está la vista cansada, porque al ser un problema progresivo, hablamos que no va a ser la misma graduación, a los 41 años, que a los 49 años, o a los 54, por ejemplo, entre esa edad va a haber una variación, entonces al paciente se le hace hincapié, que posiblemente, alguno de estos pacientes, necesitarán algún tipo de retoque, o retratamiento con láser, en algún momento, por eso es importante, platicar con el paciente, hacerle saber, cuál es la cirugía que se va a realizar, cuidados y riesgos, así mismo que corre el operarse, que riesgos son mínimos, pero sí decirle que el paciente, que no debe comparar su vista, hacerle una explicación bastante amplia, del procedimiento que se va a realizar. Bien, pues tenemos que hacer una pausa comercial, voy a saludar con muchísimo gusto, a Omar Machán, que ahí está en los controles, a mi productora, Laura Mora, a Pepe, Roberto Asensio, ahí como asistente de producción, y esta mañana, pues nos va a apoyar, con la línea telefónica, Ceci Delgado, así que no se vaya, vamos a hacer una pequeña pausa comercial, y regresamos enseguida. Zona 3 te comunica, te entretiene y... Bueno, ya estamos de regreso, esto es su zona saludable, y esta mañana, me acompaña Eduardo Mercado, y Alejandro Almaraz, de Oftalmer, este centro de diagnóstico, y solución visual, y nos preguntan, ¿cada cuándo hay que revisarse al año, y a qué edad visitar a un oftalmólogo? Bueno, en edad, desde el primer mes de nacido, un bebé puede ir a revisión con nosotros, existen enfermedades congénitas, que se pueden tratar, de una manera efectiva, claro, si se acude a tiempo de revisión, y al revés, límite de edad no hay, puede ir a revisarse, un paciente de edad avanzada, sin ningún problema, los estudios de valoración, se le realizan a todas las personas, a todos los pacientes, claro, dependiendo la edad, habrá quienes, se le deban realizar, más estudios de valoración, y habrá quienes, menos estudios de valoración, dependiendo la edad, del problema que se tenga, no sé, el grado, o la severidad, en la que llegue el paciente, pero, eso sí, el paciente debe revisarse, por lo menos una vez al año, con el médico oftalmólogo, si es un paciente sano, me refiero a que no tenga, ninguna enfermedad, crónica, si es un paciente, con alguna enfermedad, es indispensable, que se revise, por lo menos dos veces al año, entonces, a todas las personas, se les recomienda, ir a revisión, lo malo en los mexicanos, es que no vamos a revisión, hasta que tenemos un problema, pero a todos, se les recomienda, yo debo ir a revisión, para saber si estoy sano, o si tengo alguna enfermedad, silenciosa, entonces, si yo no he ido a revisarme, este año, es la oportunidad, que tengo de hacerlo, si yo soy una persona, que ya tiene un problema, diagnosticado en los ojos, como es glaucoma, queratocono, a lo mejor miopía, uso lentes de contacto, no sé, infecciones seguido, alergias, pues de antemano, debo ir a revisión, más veces al año, para poder diagnosticarme, y darme tratamiento, si es necesario. Bien, tenemos un comentario, del señor Víctor González, podrían enviar el domicilio, de la clínica, soy, bueno, el señor González, obviamente. Claro que sí, el domicilio es, avenida Manuel Acuña, número 2077, Manuel Acuña, 2077, estamos, a dos cuadritas, de López Mateos, yendo rumbo, hacia Américas, si venimos de Américas, hacia López Mateos, por Manuel Acuña, estamos dos cuadritas, antes de López Mateos, pero, es Manuel Acuña, 2077. Y bueno, ya aprovechando, repetir los teléfonos, y este regalo, que tienen para Zona Saludable. Sí, 3630-4810, y 3630-4811, ahorita están dos señoritas, esperando su llamada, probablemente, las líneas se encuentren, un poquito saturadas, bueno, eso esperamos, ¿verdad? Siempre, estén un poquito saturadas, entonces, no se desespere, si parece que no le quieren contestar el teléfono, no se desespere, este, prácticamente el conmutador, si se satura, se satura, entonces, tenemos todo el día para agendar su cita, ya sea para hoy, para mañana, para la próxima semana, el día que ustedes quieran, pero la promoción de 250 pesos, es exclusivamente, esta semana, que está presente, y la que entra, nada más. Bien, a ver, hablando de esta opción, que es el láser, cómo deben de ir los pacientes, yo ya me decidí, porque finalmente, es una excelente opción, para dejar los lentes a un lado, porque si te limita mucho, el uso, el tener que, ponerte los lentes, y quitártelo, te limita mucho, para muchas actividades diarias, entonces, una vez que ya decidí, qué sigue, cómo, cuánto dura, cuáles son las indicaciones, para las personas, que nos están escuchando, qué puedo esperar, de todo esto. Claro que sí, el paciente, primero debe ir a revisión completa, hay que hacer hincapié, que quien usa lente de contacto, de manera frecuente, si son lentes de contacto blandos, debe el paciente, dejar descansar sus ojos, por lo menos dos días, de ese lentecito, si es un paciente, que usa lente de contacto rígido, es un paciente, que por lo menos una semana, debe dejar de usar ese lente, para poder revisarlo, porque, se han de dar cuenta, los pacientes, que usan lente de contacto, que ellos están usando su lente, se lo quitan, y siguen viendo bien, pero conforme pasan las horas, empiezan a perder esa vista, porque su córnea, se amolda lente de contacto, entonces debe dejar descansar, para que el paciente, llegue con nosotros, con la graduación real, que necesita, con la agudeza visual, que tiene actualmente, sin necesidad del uso, de lente de contacto, eso es lo primero, ir a revisión, el paciente va a ser revisado, diagnosticado, se le van a hacer estudios, de valoración, sabremos si el paciente, es un candidato, para la cirugía, porque se revisan, ciertos parámetros, y antes de que el paciente, se opere, se hacen estudios, preoperatorios, que se necesitan, como es una topografía corneal, en la cual nos damos cuenta, del espesor de la córnea, de la forma, si el paciente, no tiene queratocono, o riesgos, una córnea delgada, que no sea candidato, el paciente puede operarse, si él quiere, al día siguiente, de ir a revisión, por ejemplo, él va hoy a revisarse, se hacen los estudios, el paciente, se puede operar, es candidato, todo sale perfecto, y él mañana, en la tarde, se puede estar operando, y dejando los lentes, sin ningún problema, entonces, ese es el proceso, la cirugía, es muy sencilla, tarda dos minutos, por cada ojo, no hay sangre, no hay dolor, no hay puntos de sutura, la recuperación, es de manera inmediata, porque el paciente, no va a necesitar, de incapacidad, de hospitalización, de estar en reposo, nada de eso, el paciente, al día siguiente, va a poder, caminar, irse al cine, manejar, estar en la computadora, ver televisión, usar el celular, cualquier cosa, la puede hacer, al día siguiente, solo, se debe cuidar, de cinco cositas, que es, realización de esfuerzos, físicos grandes, agacharse bruscamente, sauna o vapor de gimnasio, agua de mar o piscina, y evitar el contacto físico, con sus ojos, esas cinco cosas, son de las que el paciente, debe tener cuidado, durante veintiún días, solamente veintiún días, el paciente, tiene que, estar cuidándose, de esas cinco cosas, después del día veintiuno, el paciente, se reincorpora, sin ningún problema, de todos modos, no lo dejamos solo, el paciente, se revisa, se opera, se revisa al día siguiente, a los diez días, y al mes. Bien, tenemos un comentario, de Juan Pablo Vizcaíno, dice, soy piloto, y tengo miopía, sería candidato, para la cirugía láser, y otro, de una vez lo leo, de Imelda, dice, buenos días, me interesa una consulta, para mi marido, necesito llamar, a los teléfonos, de su consultorio, sí, definitivamente, y mencionar esto, si, tiene que dar los teléfonos, tiene que hablar, a los teléfonos, que ya, hemos estado dando, igual se los repito, treinta y seis, treinta, cuarenta y ocho, diez, y treinta y seis, treinta, cuarenta y ocho, once, hable, comuníquese, llévelo a consulta, ahora sí que, pues no creo que se enoje, si le agendan la consulta, sin pedir el permiso, porque se están preocupando, por él, si solo mencione, que lo escuchó, en zona saludable, para que tengan, este, el costo de doscientos cincuenta pesos, esta semana, y la próxima, y en el caso del señor, que es piloto, claro que sí se puede operar, con láser, y sería muy bueno, valorar la edad, que el señor tiene, a veces los pilotos, pues lo que más ven, es lo de cerquita, por los botones, que pueden tener, al frente, ese tipo de cosas, treinta y seis, todavía está muy joven, si tienes treinta y seis años, eres un perfecto, candidato a cirugía, con láser, te costaría, únicamente, doce mil quinientos pesos, te puedes operar, hoy, y mañana, ya estar viendo bien, ya estar piloteando, sin ningún problema, viendo bien de lejos, y bien de cerca, sería bueno, hacerlo en un viernes, para que descanses, sábado y domingo, y bueno, eso sí, nada de mar, nada de, eso sí, no más puedes, no más puedes ir a ver las muchachas, pero este, playa nada, a de veras, verdad, puede estar así, como la sombrita, viendo nada más, sí, definitivamente, pero nada más, son cinco días, en todo caso, de que tendría que cuidar, el paciente se debe cuidar, cinco días, nada más, los que hay más riesgo de infección, si el paciente se opera, por ejemplo, hoy, a la semana, vuelve a ir a revisarse, y el médico determina, mira, ya te encuentras en mejores condiciones, ya podrás hacer esto, 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 sabes qué, necesitas cuidarte un poco más, el médico lo revisa la semana, y después de la semana, lo revisa en un mes, que esas tres consultas, el día siguiente, semana y mes, son las estimadas, para que el paciente se dé de alta, y no lo volvamos a ver, hasta dentro de su revisión anual de rutina. Bien, pues vamos a hacer una pausa comercial, les recuerdo, los teléfonos en cabina, 3122-4200 y 3122-4266, nuestro WhatsApp, 3318-8076-41, vamos a la pausa, y regresamos, a hablar de nuestro tema, del día de hoy, que es vista cansada. Zona 3 Online, actualízate y comunícate en zona3.mx, la estación del reporte vial en el 91.5 FM. Desde la antigüedad, las personas han utilizado el transporte para cortar distancias, aligerar la carga, y mover lo más importante. Hoy, el transporte sigue moviendo lo más valioso, a tus hijos. Con los bienevales y las becas para transporte escolar, la educación marcha sobre ruedas, ahora los estudiantes llegan más lejos, innovación es bienestar. Gobierno de Jalisco, este programa es público ajeno a cualquier partido político, queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. ¡Mi mamá tiene poderes mágicos! ¡Ay, no inventes! Con su monedero, compra todas las torres del ahorro de Farmacias Guadalajara. ¡Órale! Lleva Melox en suspensión, y gratis Electrolip de 625 mililitros. Pedialip de medio litro, 40% de ahorro. Todo lo que necesitas está en las torres del ahorro. Farmacias Guadalajara. De regreso me acompaña esta mañana Eduardo Mercado y Alejandro Almaraz, ellos nos visitan de Oftalmer, Centro de Diagnóstico y Tratamiento Visual, y tenemos un comentario de Miguel Valeriano, que dice, tengo 50 años, tengo vista cansada, ¿cuánto me cuesta la operación? Bien, si usted, señor Valeriano, es candidato a la cirugía de LASIC, le costaría 12 mil 500 pesos la cirugía por sus dos ojos. Una cirugía que normalmente está en 15 mil pesos ya con descuento, que si usted pregunta, la va a encontrar 15, 16 mil pesos, quizá muy, muy barata, 14, pero el costo normal es 22, aquí con nosotros la va a encontrar en 12 mil 500 pesos por sus dos ojos, 12 500, sus dos ojitos. No, oye, pues está muy bien, ¿por cuánto tiempo? Está limitado el número, 12 nada más, 12. 12 cirugías con este caso. La consulta, a ver, diga la consulta, ¿por cuánto tiempo? La consulta le costaría 250 pesos, solo esta semana y la próxima. Nada más. El costo normal de nuestra consulta es de 500 pesos, entonces aproveche, trate de aprovechar, mire, hace un mes la consulta le estábamos dando nosotros en 200 pesos de promoción, ahorita está la promoción de 250 pesos, o sea, si hay cambios, el costo normal es 500 pesos, aproveche ahorita que puede usted obtener este descuento de 250 pesos por la consulta completa. ¿Cuánto dura la consulta? La consulta aproximadamente de 40 minutos a una hora y media, dependiendo de los estudios que platicamos, es importantísimo que las personas vayan acompañadas, lamentamos mucho cuando el paciente va solito, va manejando y no se le puede dilatar la pupila, me refiero para realizar la revisión por dentro del ojo, fíjate que nosotros decíamos, bueno, a lo mejor el paciente si ve, lo que hicimos experimentar, Eduardo y yo, nos dilatamos la pupila, quisimos manejar y no se fue, efectivamente deben ir acompañados. Y ponen en riesgo a más personas. La verdad sí es complicado, de repente y quien dice, no, que me dilaten de una vez, así me voy, sí es complicado, si van con tiempo, no hay ningún problema, el paciente se puede quedar con nosotros, hasta que se le pase el efecto de eso, que puede ser una hora, dos horas, tres horas, pero sí, lo importante es que vayan acompañados, para que en el mismo día, se pueda hacer la revisión completa, y no tengan que ir, por ejemplo, el lunes, si no se pudo dilatar el paciente la pupila, bueno, ven el miércoles, o ven mañana, o el paciente a veces pierde el seguimiento, porque se dio el espacio para hacerlo hoy, pero a veces por no ir acompañado, se complica, entonces sí es esa recomendación primordial, y la revisión dura aproximadamente de 40 minutos, a una hora y media, entre tiempos de espera, revisión, dilatación, todo, porque a veces también hay pacientes, que se van tardando un poquito más, porque se va, llega otro paciente, es a la revisión, todo, entonces, disposición de tiempo, de una hora y media, por favor. Y bueno, si quieren hacer una cita familiar, que sería excelente aprovechar, que vaya el papá, la mamá, y bueno, a lo mejor algún hijo que ande por ahí, porque en edad escolar también, lo hemos hablado aquí, se presentan muchísimos problemas no detectados, y al niño incluso puede tener hasta déficit de atención, así es que mencionar que lo escucharon en zona saludable, y los teléfonos nuevamente. Sí, claro que sí, 3630-4810, 3630-4810, y 3630-4811, visítenos también en Facebook, oftalmer, denos un me gusta, estén subiendo promociones constantemente, información de interés general, todo lo que refiere a nosotros, en la página de internet, www.clinicoftalmer.com, en Google Maps, en Google, búsquenos, ahí viene para que nos califiquen, si ya fueron con nosotros, que nos daría mucho gusto, entonces, los invitamos a que se pongan con nosotros, en contacto, de todas las formas que se pueda, por todos lados se puede agendar cita también, en Facebook pueden pedirnos su cita, en la página de internet, por teléfono, todo, lleguen ahí con nosotros, si van sin cita también se atiende, recuerden que el horario, está extendido, desde las ocho y media de la mañana, hasta las ocho y media de la noche, sin horarios de comida, el paciente puede ir a la una, a las dos, a las tres de la tarde, a revisarse, con la misma calidad, y con la misma calidez. Bien, Eduardo, recomendaciones finales, Sí, recomendaciones finales, nada más, retocando el punto que Alejandro, tocaba, que era de ir acompañado, bueno, si el paciente definitivamente, no puede ir acompañado, no hay ningún problema, pero normalmente, el paciente no puede manejar, entonces, es bueno que anden un taxi, un Uber, o de alguna forma, él se pueda mover, sin la necesidad, de que él maneje, pero sí, claro que sí, ahí nosotros lo revisamos, y la intención, es hacerle la consulta completa, desgraciadamente, a veces, no se puede, y el mismo paciente, nos dice, oye, es que, a mí me dijeron, que me iban a dilatar, y no me están dilatando, bueno, si usted quiere, la dilatamos, pero va a ver borroso, viene manejando, agende la cita para otro día, y no le va a recostar, por así decirlo, entonces, ya hacemos que la gente, se vaya tranquila, pero si, la gente va esperando, la consulta completa, entonces, aprovechen, aprovechen, repito, los teléfonos, 36304810, y 36304811, y bueno, está ubicada, en Manuel Acuña, dos cuadras, hacia Américas, ¿verdad? Sí, no, una en realidad, porque está a mano derecha, bueno, depende de donde vengan, de donde vengan, si vienen del sur, viene es una, a mano derecha, si vienen de la parte norte, de la ciudad, es a mano izquierda, que está prohibida también, porque tienen que retornarse, no, así que se la de adelante, este, sí, son dos cuadras y media, de López Mateos, en el tramo que va, de López Mateos, hacia Américas, entonces, es muy fácil de llegar, pueden comunicarse, con mis compañeras, les dan indicaciones, en rutas de camión, o en automóvil, de cómo llegar, sin problema, ya sé si vienen, de fuera de la ciudad, también, les dicen, cómo, cómo llegar ahí, con nosotros, para que aprovechen, los teléfonos, lo repito, última vez, 36304810, 36304810, y 36, 36304811, todo el transcurso del día, pueden comunicarse, aprovechen, costo, 250 pesos, la consulta, incluidos los estudios, de valoración, y bueno, una revisión completa, desde la parte más externa, hasta la parte más interna, sí, sobre todo, ya tienes 40, y ya tienes muchos factores, de riesgo, sí, a lo mejor, ni siquiera sabes, que eres hipertenso, ni siquiera sabes, que eres diabético, y estás muy a tiempo, de aprovechar, bueno, pues con este regalo, que nos traen ahora, Alejandro Almaraz, y Eduardo Mercado, aquí, a Zona Saludable, y bueno, también Miguel Valeriano, pedía que repitieran los teléfonos, ya se lo mandé, pero si gustan, para despedirnos, sí, claro que sí, 3630-4810, y 3630-4811, bueno, pues muchísimas gracias, Alejandro, que nos visitaron esta mañana, este lunes, para hablar de algo, tan importante, como es la vista, yo los voy a dejar, con una frase, de un autor, que me fascina, Mario Benedetti, que dice, de eso se trata, de coincidir, con gente, que te haga ver cosas, que tú no ves, que te enseñen a mirar, con otros ojos, y si tus ojos están bien, pues mucho mejor, digo, parafraseando un poquito, a Mario Benedetti, espero que ustedes tengan, un excelente inicio de semana, cuídense, y nos escuchamos, y nos vemos, el día de mañana, en punto de las 10, aquí, en su zona saludable.